Este es un parque que hemos visto antes por aquí Se está nublando para... yo no sé bien mañana He hecho que trasiego detrás vi Hostia, que palo me dio Que palo me dio Cuidado con los bicicletis Para este lado Que aquí va a rapar viejo secado Tú guías y yo grabo La gente tiene que dormir la siesta ¿Sabes? También para dormir la siesta lo manco Sí, mira, por ahí, por la hiedra de la que se hemos pesado antes Y esto que... Vamos a castimil Vamos, lo intentamos Mira, castimil Después al gueto Mira con la bici Cago ni la leche Madre mía, se ha llevado gasolina Lleva gasolina, cállate para acá Gasolina está Déjala, déjala, a la aña Mira, 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 mira Qué edificios de esos de... Del año 4 Tú, a los grandes edificios más viejos que esos Ya sabes dónde estás ¿No? Aquí es que estoy grabando con esta porque me hace más la pena que estás pasando corto Ya me hace más la oportunidad Mira, aquí hay autobuses, tío Sí, pero son de junta, son de urbano Pero es bueno que se juntaron aquí los tranvías con los coches, con los carros de cabello, los carritos, esos portátiles que van para eléctricos con los peatones que no se saben por dónde cruzar aquí Y... 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 No, eh, los carritos son Con autobuses urbano también Demasiado Que es demasiado Mira, están de reunión, caen las palomas Están de reunión Bueno, ¿qué? ¿Vamos bien? Maldita fea Esto se resume al parque Esto de más que tiene color Aquí creo que la envía de todos los colores Fíjense en Santa ¿Cómo se coordinarán? ¿Cómo se coordinarán? ¡Uy, uy! ¡Qué escarrila! Esas palomas no pueden ni moverse de las gordas que están Y a ver Pues no, eh Ah, sí, sí, si esta es el parque esta mañana Menudo rodea ¿Como? ¡Suscríbete! 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 Nos hacemos todas aquí a pie Mañana nada más Vale, bueno, para osvies Para decir, soy un cadáver ¡Enciérrame aquí! ¿Para qué? ¿Sigue? Sigue, ¿no? Sigue, sigue, sigue ¿Españoles? ¿Españoles, tío? ¿Españoles? ¿Tú estás hablando español? Yo creo que sí Hostia, pues me suena Digo, sí, tío, no me suena Españoles en cada copia ¡Ja, ja, 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 ja! La próxima es que iba a compensar La próxima vez me paro Como yo me he dado otro recuerdo Mira, aquí tienes un café Pero no te lo aconsejo No, es muy Muy rica, chau Muy lux Luxurios Muy deluxe Luxurios Es muy luxurios Estamos dando una vuelta a la redonda otra vez, pero... Sí, le hemos dado la vuelta a todo Tú tirás ¿No? Hemos dado la vuelta al centro histórico Sí, pero ahora en vez de tirar para la derecha vas a tirar para la izquierda Ahora en vez de tirar para adelante O para la izquierda Es que para allá ha estado el castillo ¿Qué? ¿Qué? No sé para la vuelta Seguro que está iluminado Vea el chilenquito tiene aquí Vale, este camino O sea, no pasa al delante Que para aquí por la derecha ha sido voluntadito Claro, hombre No importa Si por ahí es el castillazo Bonito, difícil Ole ¡Le vamos a soltar! ¡Ay, mire! Luego nos hubiera que facilitar el movimiento porque vamos follados Vamosnos follados Y vuelve a salir el sol Pero está bien tener minocho El señor palón eso que se supone que es eso que hay ahí ahora que ahora para la izquierda vale para ese lado nos voy a mojas, las mojas, las mojas las mojas con plumas bueno que por aquí mismo si y el resto para abajo todo el resto vamos a meternos para dentro ahí esto que funciona o no funciona siempre me toca a mi pero como están rotos los ángulos pero como están rotos pero como están rotos van a pasar hoy pasan mañana aquí la gente parece que es paciente oh que hace un spa en Crac... perritos calientes que hace un spa en Cracovia un spa de sprax algo cartagenero algo aquí cartagenero si se ve algo curioso cuidado que ve el fulgón ya va a policía mira que guapo esto no, por aquí no ¡Ya, ya! ¡Cállate! Es para sacarle una vista, tío ¿Sabes? Que está jugada de este edificio No sé lo que será, porque no entiendo nada Pero bueno Cuando entramos al cachimil me avise Pues estamos ya Vamos a tener el chico pa' eso Mira, aquí hay otra casilita Aquí hay otra cosa Estado, Estado estamos todos días Estado es un centro histórico Una de los sitios que viven interesantes por ahí Y esto no se ve bien Mira, un Santander ¡Cripa! ¿Es otra iglesia? Sí, una iglesia Pues no veas Lo que pasa es que vamos sin guira aquí Sin guira y no conocemos idiomas ¿Sabes qué? Pilla, pilla lo primero que pille Y ya está Y ya está No sé ni lo que es Eso es algo religioso Y... y hasta las... Seis y media Y un Santander ¿Está pasando? No sé No sé ¿Para dónde? ¿Por aquí o por aquí? La gente aparcando lo bestia Cuidado no te vaya a caer algún cascote ¡Vamos! 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 hay que morreros por aquí. No queda otra. Esta, ¿no? Bueno, yo creo que las dos llevan al mismo sitio. Gracias.